Además yo necesito recapitalizarme, necesito lana, porque ahí donde me echó antes era mi codia madre A poco, no más que hijo, no vayas que me gasté la feria, una parte de la neta me la gasté Parrandas, desmadre, viejas, pedo, y la otra parte, no es así, me la gasté a lo primero Aquí en el pueblo me la paso, zumbando, la 4-5 está al vergazo con las cachas del comando Y mi flaquita me acompaña, así en el peligro ando, es que mi vida no fue fácil, pero ya me está gustando Ando zumbándole en Querétaro, visto pa' la calor, volvo pa'l buen humor, bien atravesado voy, zumbarme inténtalo Si me caigo me levanto en corto, ya no me detengo Soy el chaparro, la zumbó en mi carro, siempre positivo y no me pasa nada malo Porque mi flaca me acompaña, pa' donde sea no me desampara Aquí en mi 45 siempre yo la traigo, a diamantado brillando el comando Esperando a mi carnal que salga pa' salir zumbando, y nos jalamos la banda pa' seguir pisteando Y no falta la envidia que me tiene harto, yo sé que le escala porque ando al vergazo En lo más de Casablanca donde me la paso, voy a disfrutar mi vida porque solo duro un rato Un whisky a la roca me gusta pistear, un puño de lavada nomás para comenzar A la moda bien vestido y así siempre me verán, ahorita que hay papel que lujo me puedo dar Hace una vida difícil fue difícil levantar, mírame como la moneda fue a girar A veces estoy abajo pero mirando hacia arriba, esperando la vuelta se afirma Aquí en el pueblo me la paso, zumbando La 45 está al vergazo con las cachas del comando Y mi flaquita me acompaña, así en el peligro ando Es que mi vida no fue fácil pero ya me está gustando Chingos de envidiosos pero pa' adelante, ya les puse punto, punto y aparte Retumbando el sistema las de los comandantes, en el marquilas del comando y las de Chalino Sánchez Positivo, siempre positivo, las gorras mamalonas del comando exclusivo Bajada a la corta, pegada al cinto, mi 45 del 11, 7 chinitos Puro franco cuadra, lo que se ilustra, ando a la moda Como a mi me gusta, saben en que trabajo solo los que me conocen Un saludo y mucha suerte para el Antonio López Brindemos con madre, que tengo lavada, siempre me acompañan Unas buenas damas, aprovecho el momento Cada segundo de mi tiempo que en la tumba sabrá Dios que seguirá después de muerto No ha sido tan fácil, no llegué de un día pa' otro Tengo recuerdos de un pasado peligroso Soy el chaparro pa' que se corra la voz El que les pasa por un lado en el pinche marquizón Salgo encomendado a la calle Nadie me dice lo que tengo que hacer Solo y precavido sin confiar en nadie Cuidame flaquita, no me desampare Aquí en el pueblo me la paso, zumbando La 45 está al vergazo con las cachas del comando Y mi flaquita me acompaña, si en el peligro ando Es que mi vida no fue fácil, pero ya me está gustando Y hay que borrasar Una más Para el chaparro La segunda versión Y un saludo de parte de él Para sus carnales El manes Hasta la federal Para el flaco Para el rufles Para el gordo Que anda PIP En el tráfico de humanos Para Nancy Valenzuela La más chula de todo San Antonio Para Lalo El gordo Para Anthony López Para el pollo El de la cuadra sureste Para los carnalitos El piojo y la pulga Para el leo valle De coca alfa El rapero El de las misiones Delical Para el rapero Más delicoso El macabélico El del comando Exclusivo Para el chaparro Yeah El de las misiones El de las misiones Gracias.